Si te pido un beso, venga ¿De qué estás pensando? Llevo tiempo intentando Y esto es bandida ¿De qué modo? Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' ¿De qué modo? Sabes que esa beba está buscando de mi cara Te vas de mi boca para ver cómo te salas Pero quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae Saca molo Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el pie Saca molo Besamos lento, después salga Así te pasa Saca molo Saca molo Magnetize Saca molo Would you be the devil? Would you be a lover? Saca molo Magnetize Saca molo